Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesaladelaparadoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitada a Ivonne Salazar, quien es vicepresidenta del Congreso del Estado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a la antesala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Pues ya el último año prácticamente de esta legislatura, ¿qué actividades tienen? ¿Cómo vamos? Pues vamos presurosos. Fíjate que rápido se llegó el 2024. Ya empieza la cuenta regresiva para terminar esta legislatura. Y bueno, pues yo creo que ahorita empieza un tema, unos tiempos y procesos muy álgidos que van a hacer que esta legislatura, además de que hablar de lo que ya ha dado, creo que es interesante, se va a poner muy interesante. Por lo pronto se adelanta el periodo ordinario. Empezamos ahora en febrero. Y bueno, pues yo creo que eso va a ser, híjole, va a poner unas circunstancias ahí al rojo vivo ahí el pleno del Congreso del Estado. Muy bien. Ahorita tú traes también un tema muy interesante, que es esta convocatoria de Chihuahuense Destacada 2024. Ya está por cerrar. Ya el 15 de febrero es la fecha límite para que las mujeres que quieran inscribirse, o si hay alguien que quiera inscribir a alguna mujer, que se pueda destacar en alguna de las seis categorías que tiene el reconocimiento chihuahuense destacada, lo puede hacer. Es muy interesante el hecho de que podamos reconocer la trayectoria y la labor de las mujeres. Yo creo que eso es algo que tenemos que promocionar más. Ha habido mucha participación en los dos años anteriores que a mí me ha tocado estar en esta legislatura. Han sido arriba de 80 participantes. Esperamos que ahora sean más. Porque ahora la legislatura, bueno, podrán decirse muchas cosas de esta legislatura malas, pero también tenemos cosas buenas. Y una de ellas es que le dejamos, la reformamos el decreto del reconocimiento chihuahuense destacada y por primera vez se entregará un estímulo económico a cada categoría. Ok. De hecho, a eso iba, que es un gran reconocimiento a la mujer. Aparte de este premio, nada más es el económico, como me comentas, o hay algo más. Había, haz de cuenta que históricamente, bueno, esta va a ser la decimocuarta vez que se entrega este reconocimiento. En todas las 13 ocasiones anteriores, únicamente se les entregaba un fistol, un reconocimiento, se les invitaba a comer y muchas gracias. En una sesión solemne y qué padre y gracias por venir. Y bueno, pues cuando ya estamos aquí en la legislatura nos damos cuenta que hay muchos otros reconocimientos que entrega el Congreso del Estado y todos tienen un estímulo económico. El mérito educativo, el mérito medioambiental, el mérito cultural. Bueno, hasta el Día del Niño, hasta el Niño Diputado tienen premios las escuelas de los niños que participan. Y resulta que el de las mujeres era el único que no tenía reconocimiento económico, estímulo económico, pues, ese reconocimiento. Entonces nos dimos a la tarea, encontramos estas tareas de oportunidad para mejorar la entrega del reconocimiento y nos dimos a la tarea desde la Comisión de Igualdad de buscar la oportunidad de que pudiera establecerse ya un estímulo económico para cada categoría y sobre todo que fuera progresivo. En esta ocasión va a ser de 25 mil pesos, pero queda en el decreto que es progresivo, quiere decir que, bueno, tiene que ir creciendo este estímulo económico conforme avance. Entonces yo creo que eso es algo bueno que deja la Comisión de Igualdad de esta 67ª legislatura para las mujeres chihuahuenses. Y a las interesadas, si nos están viendo, ¿dónde pueden entrar? ¿Cómo pueden conseguir más información? Mira, es muy fácil, también eso reformamos en el decreto. La información está en la página del Congreso del Estado, www.congresochihuahua.gov.mx. Ahí hay una cintilla, le dan clic, entran y ahí pueden revisar los requisitos y conocer las categorías. Si me permites, se las comparto. La categoría Aurora Reyes es para las mujeres que se han destacado en las disciplinas artísticas. La categoría María Esther Orozco Orozco es para las mujeres que se desarrollan en el campo de las ciencias. La categoría Guadalupe Sánchez de Araiz es para las mujeres que se destacan en la obra asistencial, en el apoyo a la comunidad. El Marietme Álvarez es para quienes se destacan en las ciencias humanísticas y sociales. El Berta Chiu Núñez es para las mujeres que se destacan en el deporte. Y el Diana Álvarez Ramírez es para las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y que están en la lucha feminista. Entonces, cualquiera de las seis categorías, yo creo que es muy amplio, muy vasto. Y pueden incursionar en esta página en donde nada más, de verdad los requisitos son muy sencillos. Ahora todo es electrónico, pueden enviar la documentación y todo lo que se les pide de manera digital. Y bueno, pues ya quedan registrados. Perfecto. Y bueno, como comentábamos ahorita, volviendo al tema político, que se viene en tiempos un poco a elegidos en este 2024, ¿cómo sigue la relación de las bancadas actualmente en el Congreso del Estado? Bueno, pues mira, la relación de las bancadas está, creo que en el ámbito personal, pues yo creo que ya hay hasta cierta nostalgia, ¿no? Porque ya nos vamos, ya ahorita ya es como el, pues ya para qué nos peleamos siempre, ya nos vamos, ya somos amigos todos. Yo creo que hay un poco de nostalgia, va a haber un poco de nostalgia a partir de este periodo ordinario. Un poco de paz, no creo que sea tanto el tema así de paz, porque también son los momentos propicios para, híjole, van a detonarse temas meramente electorales, meramente políticos, va a haber quien aproveche el escenario, el tema del pleno, pues se va a hacer mucho, muy álgidas las discusiones y yo creo que, bueno, faltan temas importantes que queden pendientes de la legislatura, pues hablemos de la reforma constitucional, que es una asignatura pendiente, pero de ahí en más, pues no veo otro, o sea, a corto plazo otros temas en donde, en donde yo te diga, híjole, la relación de los grupos parlamentarios se va, peligra en el tema de la gobernabilidad de este estado, no lo visualizo de esta manera, pero sí creo que va a ser de mucha polarización la discusión. ¿Crees que después del proceso que se da electoral, aumenta un poquito la aflicción? No, yo creo que después del proceso, sí, va a ser antes, definitivamente, y va a ser más en estos primeros meses del año. Se van a poner buenos los cates ahí. Perfecto, ¿y cómo ves a Morena? ¿Crees que llegue a mayoría o se quede todavía al par con esta mayoría dentro de ellos? Aquí en el Congreso Local, yo creo que, yo creo que no llegan a la mayoría y espero que no lleguen a la mayoría. Yo creo que también la alianza, habremos de hacer un trabajo, el trabajo que nos toca, para que podamos, yo lo digo desde como PRIista, que podamos los PRIistas, pues obviamente, ir ganando y recuperando esos espacios, y creo que todavía hay ciertas regiones en donde no va a ser fácil de que logren a mayoría. Perfecto. También, Ivonne, pues, ¿qué pasó en tu caso? ¿Por qué ya no buscas la reelección? Muchos tienen ahí la duda. ¿Qué es lo que se da ahí en tu caso, pues, en particular? Bueno, mira, recordemos que yo soy plurinominal por prelación. Y, en este caso, el tema de la alianza, de la alianza PRI-PAN-PRD, pues, obviamente, hace que este Frente Amplio, pues, tenga unos acuerdos, ¿verdad? En el tema de qué partido sigla o qué partido va a banderar en cada uno de los distritos, que viene siendo como el caso de las diputaciones federales que ya se dieron a conocer. Yo creo, yo les digo, yo la verdad es que creo que va a ser el PAN porque el PAN ganó. O sea, mi contrincante ganó en ese distrito, entonces, finalmente, pues, ellos son quienes tendrían el derecho a la reelección en el sentido de quién sigla en ese distrito. En ese sentido fue mi declaración y que, bueno, pues, que yo no voy en ese sentido en la reelección. Creo que lo importante es cumplir con el encargo y, bueno, pues, como lo dije, ya sabremos si la gente ve con buenos ojos las decisiones que tomamos dentro de los partidos políticos. Así es. ¿Ves con posibilidades a Alejandro Domínguez para llegar a la diputación? Por supuesto. Muy bien. ¿La expresión también? ¿Qué hizo el día de ayer la gobernadora Maru Campos? ¿La vez óptima hacia el presidente López Obrador? Híjole, mira, yo la verdad creo que ese tema es aprovecharle mucho la circunstancia. Pero también nos da un reflejo, de verdad, de que ya no podemos seguir los políticos tratando de venderle a la ciudadanía que somos correctos, impolutos y perfectamente bien hablados. Somos seres humanos. La gobernadora dice, Macarías, pues, todos las decimos. Es una característica de los chihuahuenses, ¿no? Al contrario, diríamos, no sería de chihuahua si no se le salen dos, tres malas palabras. Y creo que no se debe descentrar el presidente de la república en una circunstancia de ese tamaño porque, bueno, pues yo creo que él ha hecho peores ofensas, las hizo en el pasado, las hizo con mucho dolo y sobre todo que no se vaya y que no se desvirtúe la información que la gente y que los ciudadanos chihuahuenses necesitan y exigen que no se vayan por ese lado. Ay, no, pues es que me dijiste, pendejo, o me dijiste esta palabra y me dijiste, no, 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 a ver. Ya deben de tener la piel muy gruesa en ese nivel, que es la del presidente de la república, como para que esté perdiendo el tiempo en ver si le ofende o no le ofende lo que le diga la gobernadora. Y dé resultados, dé respuestas de lo que realmente la gente necesita, que es saber el tema de seguridad y que no se vaya. Yo la verdad es que no me asusto de que la gobernadora haya hecho esa expresión porque no fue en un acto oficial, fue en una entrevista y, bueno, pues es humana, es chihuahuense y yo creo que el quererla etiquetar de que debe ser perfectamente bien hablada, pues también la aleja mucho de la realidad de lo que somos los ciudadanos y las ciudadanas comunes. Bien. Y, bueno, ¿qué proyecto político tienes en futuro? Terminando ya aquí Congreso del Estado. Mira, fíjate que nunca he pensado en qué sigue porque luego se me ceba. Ya no me pregunten. Ya ves que tengo antecedentes en donde yo decía que quería y luego ya después no se me dio. Entonces, mejor ya creo que el trabajo va a decir hacia dónde voy. Y en este momento, pues es terminar la legislatura y a ver qué pasa más adelante para igual Salazar, a ver si la gente quiere que continúe. Perfecto. Pues algo más que quieras agregar. Nada, pues muchísimas gracias a la antesala por este espacio y, sobre todo, decirles que quedan 15 días aproximadamente, 15 de febrero es la fecha límite, para que se registren en Chihuahuense Destacada 2024. Perfecto. Pues bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx. Hasta la próxima.